Hola que tal bienvenidos a TRCTM hoy les enseñaré a montar imágenes ISO en una unidad virtual con ultra iso premium muy bien esto sirve para juegos buscamos ultra iso y ahí está abierto y fácilmente ahora también lo podemos hacer aquí desde el disco y ahí está Black Ops, ahí le dan aquí y lo dirigimos hacia montar esperamos que se caiga y listo ya está montada la imagen ahí está la unidad ahí se abre el instalador del juego una vez de que le hayan dado a instalar cuando el juego va en camino que le pida la siguiente imagen ISO se van al disco 2 lo abren igual y hacen el mismo procedimiento lo montan automáticamente la primera se desmonta y el juego automáticamente seguirá instalándose como pueden ver se abrió el otro y eso fue todo esto sirve para la gente que quieran montar sus juegos o algún programa que requiera esto también funciona para windows pero no servirá a montarlo aquí porque la computadora se va a reiniciar y así será y eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y darle like y hasta la próxima